El sueño americano se ha convertido en toda una pesadilla. ¿El préstamo de su casa se ha elevado y está retrasado en el pago de su propiedad? En la actualidad las financieras hacen que cada día sea más difícil que personas como usted califiquen para bajar o modificar su préstamo. Tienen un alto porcentaje de casas salvadas y continúan protegiendo hogares todos los días. Tome el control de su vida ahora, levante el teléfono y llame a uno de los especialistas de HDG y asociados. Usted no está solo. Permita que uno de los abogados de HDG lo represente.